Va a entrar Pablo Ski Va a ser la combi completa, te canto a ti, rubio alocado Preparándose Partieron Laitán en la delantera Segundo viene Puelche, por fuera a corta distancia Soy Nortina Pasa al primer lugar, segunda te canto a ti, está la que recupera el primer lugar Segunda soy Nortina, tercero Pavlovsky, curva en los 900 Cuarto viene Puelche, por los palos, quinta Laitana Sexta ubicación la combi completa Séptima por el centro, Irasema Comienzan a girar la curva, octava por fuera Ramblin Rose Último rubio alocado, están en tierra derecha En la delantera Soy Nortina, segunda te canto a ti, tercero Pavlovsky Cuarta ubicación, Laitana Quinta Ramblin Rose, por fuera sexta Irasema Ya pasaron los 400 Pavlovsky a corta distancia Por fuera Ramblin Rose 300 metros finales Pavlovsky con la ventaja Segunda soy Nortina En el tercer lugar por fuera Ramblin Rose Pavlovsky aumenta a medio cuerpo Un cuerpo sobre Ramblin Rose Tercera queda Soy Nortina Mantiene en la delantera Pavlovsky, un cuerpo en taja sobre Ramblin Rose Último metro gana Pavlovsky a Ramblin Rose En el tercer lugar queda por los palos Laitana, cuarto por fuera Rubio alocado Quinto afirmate gato Sexto viene puerche Séptima te canto a ti Octava la combi completa Novena Soy Nortina Última Irasema Y en el octavo con Provincio Velasco Raba El triunfo del número 10 es Pavlovsky Con la seo del Ardo Luis Y Felipe Enrique es el jinete Número 10 En esta la octava competencia Y el dividendo de 3 pesos Y 90 Luego el 8 Ramblin Rose A 3.70 Luego estaría el número 12 Laitana A 26.80 De elevado sport Laitana A 26.80 A 26.80 A 26.80 A 25.80 A 26.80 A 26.80 Octava carrera, primero el 10, Pavlovsky, segundo el 8, Ramblin' Rose, tercero el 6, Rubio Alocado, cuarto el 2, Laitana, quinto el 3, Afírmate Gato. Ganada por un cuerpo, un cuarto, el tercero a dos cuerpos, tres cuartos, cuarto a nariz, el tiempo, minuto ocho segundos, sesenta y seis anteximas. Gracias. 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 Laitana en la delantera, segundo viene Puelche, por fuera a corta distancia, Soy Nortina, pasa al primer lugar, segunda Tecanto Atieta, la que recupera el primer lugar, segunda Soy Nortina, tercero Pavlovsky, curva en los 900. Cuarto viene Puelche por los palos, quinta Laitana, sexta ubicación La Combi completa, séptima por el centro, Iracema, comienzan a girar la curva, octava por fuera, Ramblin' Rose, último Rubio Alocado, están en tierra derecha. En la delantera, Soy Nortina, segunda Tecanto Atieta, tercero Pavlovsky, cuarta ubicación Laitana, quinta Ramblin' Rose, por fuera sexta Iracema, ya pasaron los 400, Pavlovsky a corta distancia, por fuera Ramblin' Rose, 300 metros finales, Pavlovsky con la ventaja, segunda Soy Nortina, en el tercer lugar por fuera Ramblin' Rose, Pavlovsky aumenta medio cuerpo, un cuerpo sobre Ramblin' Rose, tercera queda Soy Nortina, Mantiene en la delantera Pavlovsky, un cuerpo de ventaja sobre Ramblin' Rose, último metro gana Pavlovsky a Ramblin' Rose, el tercer lugar queda por los palos Laitana, cuarto por fuera, Rubio Alocado, quinto a Firmate Gato, sexto viene Puelche, séptima Tecanto Atí, octava la Combi completa.